El gobierno de México rechazó y condenó la política de Estados Unidos de cero tolerancia que separa a los niños migrantes de sus padres, enviándolos a distintos albergues en la Unión Americana. La administración del presidente Donald Trump anunció su decisión de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un día después de que el órgano de la ONU condenó la política de separación de familias migrantes. El economista en jefe para Latinoamérica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Melguizo, advirtió que revertir las reformas estructurales en México tendrá un efecto negativo sobre la productividad, la inclusión y la equidad. La selección de Rusia sigue con paso arrollador en la Copa del Mundo, pues dejó al borde de la eliminación a Egipto, al vencerlo tres goles a uno en el regreso del delantero Mohamed Salah. Los restaurantes mexicanos Pujol y Quintonil, ambos en la Ciudad de México, fueron considerados entre los 15 mejores del mundo, de acuerdo con una encuesta realizada por el organismo The World 50 Best Restaurant. El 19 de junio de 1978, el dibujante e historietista estadounidense Jim Davis creó la tira cómica Garfield, un gato atigrado color naranja con rayas negras, caracterizado por ser gordo, perezoso, odiar los lunes y amar la lasaña. El próximo 21 de junio será el día más largo del año, pues la luz del sol durará unas 13 horas con 25 minutos y además llegará acompañado del solsticio de verano, lo que lo hace una fecha importante en el calendario astronómico del 2018. Notimex, comunicación global.